Aquí está. Entonces seguimos con el resumen. Acá, en cambio, en la corriente del circuito en paralelo se reparte. Es como si el flujo de agua que viniese acá, bueno, parte sigue por acá y una parte sigue de largo. Entonces una parte sigue por acá y una parte sigue de largo. Y todas se juntan acá. Entonces el flujo que sale, o sea, la corriente que sale de esta, por decirlo así, de esta fuente, es la misma que la que llega. Pero en el camino se va como separando. Entonces en el circuito en paralelo, la corriente que pasa por R1 más la que pasa por R2 más la que pasa por R3 sería la corriente total de este circuito. Entonces la corriente total sería la suma de las corrientes, porque sería como que se va separando este flujo. Eso vimos la clase pasada. Y ahora vamos a centrarnos en ejercicios. Tanto de contenido PDT como de habilidades científicas. Ya, entonces quiero que vean este ejercicio y me digan cuál piensan que es la respuesta correcta. Ah, veo que alguien escribe en el chat. Antonia dijo, profe, usted dijo que en el circuito en serie es el voltaje que se reparte. Es esto mismo, pero con el voltaje. Entonces, ah, ahora mismo nosotros recordamos la corriente. Ya, no les hablé del voltaje. Gracias por recordarlo. Hablemos un poquito del voltaje en estos circuitos. Acá, la corriente en el circuito en serie dijimos que era la misma. Sí, porque tiene un solo camino. Véanlo como que este flujo tiene un solo camino. Entonces va a ser el mismo en todo el camino. No se va a separar. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? El voltaje se reparte en el circuito en serie. Porque fíjense que a este voltaje está conectada una parte la resistencia 3, pero la resistencia 2 no está conectada directamente al voltaje. Digo, a la fuente de voltaje. Está conectada a la otra resistencia. Lo mismo con la resistencia en R1. Está conectada acá a la fuente de voltaje, pero acá no está conectada al otro lado de la fuente de voltaje. Está conectada a esta otra resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el voltaje? Se va a repartir. Y ahí va a ser, por ejemplo, si R1 es igual a R2 es igual a R3, acá sería V tercios, V tercios y V tercios. Entonces, eso es lo que pasa con el voltaje en el circuito en serie. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje en el circuito en paralelo? Acá tenemos que todas las resistencias están conectadas al mismo voltaje. Voy a borrar los dibujos acá. Esta resistencia está conectada a este voltaje. Creo que hay una figura mejor aquí. Esta resistencia está conectada al lado negativo del voltaje y además al lado positivo. La resistencia 2 también está conectada a los dos lados de la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial en R1 va a ser la misma que en R2 y va a ser la misma que en R3. Y entonces, en el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo y la corriente se reparte. Pero en el circuito en serie, la corriente es la misma y es el voltaje el que se reparte. Y bueno, en el circuito mixto sería una combinación de ambos. No tengo una imagen, pero voy a dibujar una aquí. Supongamos que tengo una resistencia, Llamémosle R1 Conectada en paralelo A otra resistencia R2 Pero aquí voy a dibujar Dos resistencias que estén en serie. Y aquí va a estar mi diferencia de voltaje. Entonces, R1 va a estar en paralelo con esta resistencia R2 Y con otra resistencia que va a estar... Ay, me quedó muy feo Con otra resistencia Que le vamos a llamar R3 Sí, entonces, ahí está Estas dos resistencias están en serie Pero con esta están en paralelo Entonces, ahí Este sería un circuito mixto ¿Qué tengo que hacer si aparece un circuito mixto? Bueno, veo qué pasa acá Calculo una resistencia equivalente Y después Veo qué pasa con estas resistencias que están en paralelo Si acá están en serie Entonces voy a tener un circuito equivalente Que sería lo mismo Que tener a la resistencia R1 Conectada en paralelo Con otra resistencia Que va a ser la resistencia equivalente Le vamos a llamar resistencia equivalente Es como la fuerza neta ¿Se acuerdan que la fuerza neta era la suma de fuerzas? Acá la resistencia equivalente sería la suma de estas dos resistencias Ah, ya, eso Ese era mi... Ah, ya Sí, ese va a preguntar Amaro ¿Y de qué forma uno puede colocarle el numerito? Cosa como para no confundirse Porque siempre como esto está numerado, ¿no es cierto? Y uno tiende a ocuparla como... Yo a veces tiendo a ocuparla como R4 Pero no sé, alguna forma como de no confundirme Porque a veces igual me confundo Que igual soy un poquito ñurdo para física Ah, pero... Bueno, no se preocupe Y no diga eso No diga que... No diga eso Aquí lo único tiene que ser ordenado Ya aquí Si yo borro este circuito y hago el equivalente Ahí hay muchas probabilidades de que me equivoque Pero si tengo mi circuito original Y acá escribo, bueno, como sea R3 Más... Ve que dicen que hay que tener la pieza ordenada Para tener la mente ordenada Y yo... ¿En serio? Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Me pasa lo mismo Así que todos los días trato de hacer algo Y a veces lo justifico igual Digo como, no, es que igual ya es muy tarde Yo no lo justifico Y acierto Y posterga Ordenar la pieza Pero... Pero así yo pienso que igual hay que ser como ordenado en todo Y empezar con eso Para también hacer la prueba de manera ordenada Sobre todo para... Para matemática y física Sí, para la prueba Bueno, hay que ser ordenado Y hay que anotar Las cosas que uno va como sacando el limpio Porque quizás se sienta al inicio Que se está como perdiendo el tiempo Anotando todo y eso Pero en definitiva Anotar Tus ideas Ordena a tu mente Entonces, claro Si yo leo un ejercicio Y no sé cómo hacerlo Ya, si lo vuelvo a leer Quizás tampoco sepa cómo hacerlo Entonces Tengo que empezar a sacar cosas en limpio En física Por ejemplo Anotar los datos Ya, no sé Si me dan la fuerza Anoto la fuerza Si me dan aceleración La anoto Anoto los datos Y así yo puedo ver Qué datos me están dando Y puedo visualizar Cuál es la solución a ese ejercicio Ya Entonces Tanto en física Como en matemática Y yo creo que en lenguaje También debe ser así Anotar Ordenar las ideas Sirve muchísimo Para visualizar La respuesta al ejercicio Ya, así que Mi consejo es Sea ordenado Escriba paso a paso Escriba paso a paso En la prueba Va a tener espacio suficiente Ya, o sea La letra es grande Dan espacio suficiente Para hacer desarrollo Así que Tiene el espacio necesario Para poder ser ordenado Y organizado Sí, o sea Anotar los datos Antes de Empezar a usar Fórmulas Sí Así que Eso Eso es como Mi consejo Para la prueba Ser ordenado Y en el caso De los circuitos Yo estoy cometiendo Un error acá Porque yo siempre Aconsejo Estos subíndices Ahí Aquí Estaba con Estaba sin el lápiz Yo siempre aconsejo Estos subíndices Anotar letras En vez de números Entonces Shame of me Y Usé números Pero yo no se los aconsejo Yo les aconsejo usar R A R B R C ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizás Sí, ya Pero ¿Qué tiene de malo? Pero Aquí, no sé Sumando No sé Supongamos que Reemplazo la resistencia A uno Que es dos Entonces No va a faltar O está la probabilidad De Ah, ya Es dos más tres Es cinco Y por R Entonces ya Cinco R Y claro Confundí Un subíndice Con un número Entonces para evitar eso Siempre que pueda Use Letras Y no números Ya Y esto es transversal En la parte de energía No sé Conservación de la energía Si usábamos Energía inicial Igual a la energía final Yo les recomendé eso En vez de Usar Energía en el punto uno Igual a la energía en el punto dos Ya Por lo mismo Para no confundir Esos subíndices Con números Ya Eso Ah, ya Volviendo acá A lo de los circuitos Acá sería R3 más R2 Esa sería Mi resistencia equivalente Ya Y bueno Entonces ahora Puedo analizar Este circuito Como un circuito En paralelo Ya Entonces acá El voltaje de R1 Que pasa por R1 Va a ser igual al voltaje Que pasa por R3 más R2 ¿Sí? Y la corriente Se repartiría Ahora Sé lo que pasa con los voltajes Yo sé que Acá Va a tener cierto voltaje Pero fíjense que Volviendo al circuito original Me doy cuenta que estas resistencias Están en serie Entonces En ese caso El voltaje se repartiría Pero la corriente Sería la misma Aquí Y aquí ¿Sí? Entonces en los circuitos mixtos Nosotros siempre vamos a poder Escribir Un circuito equivalente Para analizar Qué pasa con Los voltajes Y qué pasa con Las corrientes ¿Sí? Eso sería No sé si hay alguna duda Si no Pasemos aquí Dice Aquí les dejo el ejercicio Para que lo lean Yo mientras Mientras desactivaré la cámara Ya Eso Dos minutos Dos minutos Y Comentamos Estoy atenta al chat Por si acaso Sí 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 Í Sí ¡ persé善! Sí Sí Gracias. Gracias. Ya, aquí varios contestaron en el chat correctamente, les contesté en privado para no espoilear a los demás. Entonces, veamos acá. Los estudiantes quieren determinar experimentalmente de qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura. Entonces, acá las variables que yo voy a manejar van a ser la resistencia y la temperatura. Yo probablemente quiero variar la temperatura para ver qué pasa con la resistencia. Entonces, tienen que estar esas dos variables en la alternativa que yo voy a marcar. Y me preguntan cuál de los siguientes procedimientos se ajusta mejor al propósito. Aquí revisemos las alternativas. En la A aparece medir la resistencia eléctrica de varios alambres, de diferentes grosores e igual temperatura. ¿Habla aquí arriba del grosor de los cables? No, ¿cierto? Los estudiantes quieren estudiar cuál es la relación, o valga la redundancia, quieren estudiar cuál es la relación entre resistencia y temperatura. Entonces, la A no, porque no incluye esas dos variables. Es más, incluye otra que ni la mencionan en el enunciado. La B dice, medir la temperatura de alambres de igual resistencia eléctrica y de diferentes longitudes. Diferentes longitudes. Eso no aparece. ¿Ya? Y yo quiero medir la relación entre temperatura y resistencia. No sé. No. La C dice, medir la resistencia de alambres de diferentes longitudes e igual temperatura. No, esa no, ¿cierto? Porque no menciona longitudes en el enunciado, y yo no quiero dejar igual la temperatura. Ya, yo quiero saber cómo varía la resistencia en función de la temperatura. Entonces, tengo que variar la temperatura. Sigamos viendo. La D, medir la resistencia eléctrica de un mismo alambre a diferentes temperaturas. Ahí sí, ¿cierto? Menciona resistencia eléctrica y menciona diferentes temperaturas. Entonces, esa podría ser. Veamos por qué no es la E. Medir la temperatura de varios alambres de diferentes resistencias eléctricas. Ahí no, ¿cierto? Porque no menciona la E. Ah, aquí. La E, ojo que podría ya ser. Pero ¿cuál es el problema? Que voy a tomar varios alambres de diferente resistencia eléctrica. ¿Ya? Y yo no quiero saber cómo varía la temperatura en función de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Yo quiero determinar experimentalmente, acá como dice, de qué manera la resistencia eléctrica depende de la temperatura. Entonces, yo espero variar la temperatura para ver cómo se comporta la resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces, por eso, descartamos la E. Y como muchos contestaron correctamente, acá, Catalina, Antonia, Joaquín. Súper bien. La opción correcta es la B. ¿Ya? Así que, muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Y misma dinámica. Bueno, ya aquí, voy a dejar el ejercicio dos minutos y me van comentando sus alternativas. Ahí sí, ya, la que piensan que es correcta. Sí. Gracias. 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 Ya, aquí, revisemos este ejercicio. No sé si vi suficiente tiempo. A ver, doy cinco segundos más mientras prendo la luz. Como que se ve más oscuro ahora, ¿cierto? Ya. Aquí, revisemos este ejercicio. Dice, tres resistencias se conectan a una fuente de poder. O sea, una fuente de voltaje. Mediéndose la intensidad de corriente eléctrica en distintas secciones del circuito. Mediante cuatro amperímetros idénticos. ¿Cómo se representa en la figura? Ah, a todo esto, los amperímetros son unos aparatos que me sirven para medir la resistencia eléctrica. No, perdón. La corriente eléctrica. ¿Ya? Los amperímetros miden la corriente eléctrica y los voltímetros miden el voltaje. Entonces, en este caso se usan amperímetros. Claro, porque yo quiero medir la corriente eléctrica en estos distintos puntos. Entonces, analicemos la situación. Recuerden que la corriente eléctrica es como un flujo que si se encuentra con dos caminos, que sería como un circuito en paralelo, se separa. Pero si tiene un solo loop, va toda juntita como un flujo. Entonces, fíjense acá. Vienen seis amperes. Y esos seis amperes se separaron en tres amperes, un amper. Voy a dibujarlo mejor aquí. Eso se separó en tres amperes, un amper y, no sé, amperes. ¿Qué significaban esas rayitas? Ah, mire, estas rayitas así significa resistencia. Resistencia eléctrica. Que puede ser como una ampolleta o, en definitiva, cualquier aparato que se conecte al circuito. Ya, si yo pongo mi teléfono a cargar ahí, bueno, no se cargaría entre días. Pero, no sé, si conecto cualquier aparato electrónico, funciona como resistencia, ¿ya? Resistencia es cualquier cosa que consume energía eléctrica. En su casa sería el hervidor o el refrigerador o su teléfono cargándose. Sí, resistencia es cualquier cosa que consume energía. Y, en general, se usan ampolletas, ¿sí? Eso quiere decir negativo. ¿A qué se refiere con eso? Consumidor. Bueno, ahí, Joaquín, no sé si puede explicarme con más detalle o decirme a qué se refiere con negativo. Eso quiere decir negativo. No, profe, me refería a si se toma como negativo o se toma como un consumidor cuando pasa la corriente por ese lado. ¿Así se me entiende? Cuando yo lo veo, yo pienso que es negativo esa corriente que pasa así, como que se atrasa o nada va pasando igual no va. O no, es simplemente que fluye esta corriente y, claro, estas resistencias van consumiendo energía. ¿No se lo puede llamar como consumidores, profe? Sí, consumidores. ¿Cómo que se va a atrasar la energía? ¿O la va a retardar? No sé. No sé si retardar o atrasar, pero sí ahí se va a disipar energía en general en forma de calor. Sí se va a disipar energía. ¿Tiene sentido lo que usted dice como de retrasar? Porque resistencia quiere decir que a la corriente le cuesta pasar por ahí. Entonces, como a la corriente le cuesta pasar por ahí, se va a disipar energía. Y mientras más grande la resistencia, más energía se va a consumir. Sí, por eso, si usted conecta a su casa corrientes de esas antiguas, va a consumir más energía. Ya le va a salir más cara la cuenta, porque más energía se va a disipar por esa ampolleta. Sí, entonces podríamos llamarle consumidor. Aunque para efectos prácticos de la prueba, se les llama resistencia o le van a decir ampolletas. Se conectan tres ampolletas en serie o resistencias en serie. Eso, de nada, Joaquín. Cualquier duda, pregunten. Entonces, volvamos aquí. Nosotros estábamos viendo que venían seis amperes de corriente eléctrica. Y se encuentra con varios caminos. Primero, pasan tres amperes por acá. Y un amperes por acá. Un amper. ¿Cuántos van a pasar por acá? Si en total venían seis amperes. Dos. Dos, muy bien. Serían dos amperes que pasan por aquí. Dos amperitos. Dos amperitos. Sí, serían dos amperitos. Porque, claro, la corriente es como un flujo que nunca se pierde, por decirlo así. O se reparte o sigue todo juntito en el caso de un circuito en serie. Entonces, esos seis se separan en tres, uno y acá deberían ser dos. Entonces, veamos acá. Se supone, profe, que esa cosita del inicio, no me acuerdo cómo se llaman. Esa raya que después viene eso. Ese sería el voltímetro. El voltímetro, el voltaje, ya. Se supone que ahí, de nuevo, salen seis y tienen que llegar seis. Sí, perfecto. Si salen seis, tienen que llegar seis. Sí, entonces, analicemos la situación. Me preguntan cuánta corriente pasa por S. Entonces, fíjese que viene este amperito y llega a S. Vienen estos dos amperitos y llegan, pasan por S. Entonces, ¿cuánta corriente atraviesa S? Sería este flujo de dos amperes más este flujo de un amper. O sea, sería dos amperes más un amperes. Y muy bien, como dice Joaquín, serían tres amperes. Entonces, S, que es un amperímetro, marca tres amperes. Sí, entonces la respuesta sería tres amperes. Aquí, lo que se mide es que usted sepa que la corriente eléctrica es como un flujo que lo que sale es lo que entra, como dice Amaro. Si salen seis amperes, tienen que llegar seis amperes. ¿Sí? Eso sería este ejercicio. Pasemos al siguiente. Aquí yo ya... No, mejor no digo nada. Aquí dos minutos para que lo vean y me dicen cuál piensan que es la opción correcta. Estoy atenta al chat. Gracias. 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 Aquí les dejé una pista. Igual les di muy poquito tiempo, ¿no? Profe, yo pensé que iba a decir, viva la reina Isabel. Yo dije, va a decir, viva la reina Isabel. De hecho, oh, lo olvidé. Pero esa es la pista más buena que podría dar. Viva la reina Isabel. Ya, listo. Y hay un detallito antes de, viva la reina Isabel. Aquí me dicen que la resistencia uno es dos ohm. Ya, me dicen R1 igual dos ohm. Me dicen, además que, voy a mover acá. Considerando que la diferencia de potencial a la que se encuentra el circuito es 12 volt. No sé, anoto enseguida esa información acá. El voltaje es de 12 volt o voltios. Y que la corriente eléctrica que circula por él tiene una intensidad de 4 amperes. O sea, salen 4 amperes. Esa sería la I. Intensidad de corriente. Y me preguntan, ¿cuál es la resistencia eléctrica de R2? Entonces, aquí... Ah, verdad, era una... ¿Cómo, cómo, cómo? Era uno... Era un ohmo, ¿no? Porque, claro, yo hice la... Ah, perfecto. Sí, verdad, sí. Me agilé, profe. Disculpe, yo la... Muy bien. Claro, se conserva. Tenemos que mantener el... La suma tiene que ser el... Claro. Aquí... Bueno, ya dijeron acá que la pista viva la reina Isabel. Entonces, tenemos que viva la reina Isabel. El voltaje es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de corriente. Entonces, sabemos que el voltaje es 12. La resistencia va a ser 2 más, no sé. Y la intensidad de corriente es 4. Entonces, usted... Bueno, hay varias opciones. Puede ir probando así cuál me sirve. A ver, si reemplazo 1. 2 más 1, 3. 3 por 4, 12. Me sirve. Ya, si reemplazo el 2. 2 más 2, 4. 4 por 4 es 16. No es 12. No me sirve, ¿sí? O la otra opción es despejar esta ecuación lineal. Ya, aquí este 4 está multiplicando. Pasa dividiendo. Me quedaría 12 cuartos. Es igual a 2. Más... No sé. 12 dividido 4. 3. Y 3 es igual a 2 más, no sé. 2 más cuánto me da 3? Más 1. Ah, pero si quiere ser más... No sé. Polite. No sé cómo decirlo. Es más como riguroso. Este 2 está sumando. Pasa restando al otro lado. Entonces, me quedaría 3 menos 2 es igual a... No sé. Entonces, la resistencia que no conocía... Sería igual a 1. Y entonces, súper bien aquí sería... Un om. Perfecto. Súper. Eso. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Vamos. Súper bien. Veamos el siguiente ejercicio. Ah, este es como de... Es conceptual. Ya, pregunta conceptual. Si sabe a qué se refiere la intensidad de corriente o no. Entonces, miren este ejercicio y me dicen cuál es la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? Aquí ¿Cuál sería la opción correcta? La pregunta dice lo siguiente ¿A qué equivale un coulomb si por un alambre circula una corriente eléctrica de un amper de intensidad durante un segundo? ¿Cuál sería la opción correcta? Tenemos que saber que un amper o amperes es una unidad compuesta que abrevia un coulomb dividido un segundo Entonces me preguntan ¿A qué equivale un coulomb si por un alambre circula una corriente eléctrica de un amper de intensidad durante un segundo? ¿Sí? Entonces acá revisamos al número de electrones y protones que pasan por una sección transversal del alambre aquí recordemos que la carga es debido al exceso o déficit de electrones y que la corriente eléctrica es el flujo de electrones porque los electrones son los que se pueden mover por la corteza del átomo ¿Cierto? Son los electrones más externos los que tienen la libertad de moverse por los materiales conductores Entonces acá la 1 descartada porque los protones no se mueven libremente Si separamos los protones tenemos bomba atómica fisión nuclear Así que no la A no porque explota así literal La B a la carga eléctrica de protones que pasan por una longitud y acá no alcanzo a leer por una longitud de un metro del alambre Acá no ¿Cierto? Nada que ver la longitud del alambre y nada que ver que se muevan los protones ¿Ya? Esta no porque si no explota ¿Ya? La C a la cantidad de protones que pasa por una sección transversal de alambre tampoco ¿Cierto? También explota Así que no Aquí Catalina Muy bien Muy bien Catalina Súper Ya la C dijimos que no porque explota La B dice La B dice A la carga eléctrica neta que pasa por una sección transversal del alambre Sí Esa es la correcta Súper bien Y la E ¿Por qué la descartamos? Dice A la cantidad de electrones que pasa por una longitud de un metro del alambre Sí Esa la descartamos porque nada que ver la longitud del alambre Ya lo que importa acá es la sección transversal ¿Ya? ¿Cuántos electrones pasan por esa sección transversal? Ya así que descartada la E porque nada que ver la longitud del alambre ¿Sí? La D Así que Súper bien Pasemos al último ejercicio de hoy a aquí ¿A qué se denomina intensidad de corriente eléctrica? Este también es un ejercicio conceptual Así que bueno leanlo un minutito y lo comentamos ¿Ya? 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 si me escuchan No sé si estoy teniendo problemas de internet o qué ¿O qué? Se escucha profe Se escucha Ya bacán gracias Está como parpadeando Ya gracias Catalina gracias Amaro Profe yo estoy entre la D y la E o sea Entre la D y la E Muy bien Me juega es que claro entre carga eléctrica neta o el número de electrones pero ahí como que tengo una pequeña duda porque Ya Me imagino que electrones de la E se refiere solo claro a una pura sección que puede tener cierta cierto amper y en cambio el otro me dice como la totalidad de electrones del circuito ¿O no? Claro me dice como carga eléctrica neta que atraviesa ya porque piense que estos electrones se van moviendo o sea estas cargas se van moviendo pero van chocan se devuelven otras avanzan mucho chocan entonces el flujo neto es hacia allá pero los electrones van vienen van vienen entonces algunos se mueven hacia allá y otros hacia acá sí entonces el cociente entre el número de electrones que atraviesa un determinado de sección transversal estoy contando los que van para allá y los que vienen para acá solo me fijo que atraviesan esta sección sí puede ser para allá o para acá sí ahí no sé si se decidió me voy por la E por la E si no si no si no si no me quieman el infierno no no diga eso no soy pésima dando pistas sí bueno revisemos cada una de las alternativas ya la A dice el número de electrones me voy a ir al infierno vaya preparándose no nada como decía otro en el infierno está Alex Eber está Jimi Hendrix como dijo Sergio Freire no sé si se decidió esa rutina no pues temas temas de de religión no porque en viña en viña así cuando dijo ¿se acuerda que dijo? abajo está Jimi Hendrix ah sí todo pasando todo pasando pero ya dijo Teresa la madre María Teresa de Calcuta pero mejor no porque recuerdo recuerdo oh sí va que ha grabado nos van a banear en YouTube van a cerrarnos el canal no pero creo que solo por música solo por tiempo de licencia no hay problema ah perfecto ah ya no son estrictos ya bueno descartemos las opciones acá dice el número de electrones que circulan a lo largo de un circuito eléctrico en un intervalo de tiempo o sea ¿cuántos electrones circulan en el circuito? ahí no ¿cierto? no a la carga eléctrica que proporciona la fuente de poder de un circuito en un intervalo de tiempo acá recuerden que la fuente de poder no proporciona carga eléctrica proporciona una diferencia de potencial o sea un positivo y un negativo para que se genere como cierto desequilibrio y que los electrones se muevan del lado donde hay un exceso de electrones hacia donde hay un déficit de electrones entonces no la fuente de poder recordar que lo que entrega es una diferencia de potencial no carga sí al cociente al cociente entra el número de protones que atraviesa ahí no ¿cierto? recuerde protones no porque explota así que no revisemos la D la D y la E estamos entre la D y la E la D dice al cociente entre la carga eléctrica neta voy a anotar carga neta que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo de tiempo en que eso ocurre ahí tiene sentido ¿cierto? porque la carga se mide en Coulomb y el tiempo en segundo entonces dimensionalmente hablando y con las unidades de medida calza la E dice al cociente entre el número de electrones número de electrones que atraviesa una determinada sección transversal y el intervalo de tiempo en que eso ocurre acá número de electrones que atraviesa la sección transversal notar que me sirvan los que van para allá y los que van para acá ¿sí? y el otro detalle es que el número número de electrones y el número de cualquier cosa sería adimensional o el número de electrones ¿cierto? no sé sería dos electrones tres electrones mil electrones no podríamos no podríamos cuantificar claro ya ahora entendí perfecto no podríamos cuantificar para ocuparlo con la fórmula física claro aquí si yo cuantifico con número de electrones ahí bueno ya sería otra unidad de medida ¿sí? y yo quiero la definición de intensidad de corriente eléctrica ¿ya? y recordemos que la intensidad de corriente eléctrica es cuánta carga fluye en determinado tiempo o dicho de otra manera es la carga neta que atraviesa la sección transversal en un determinado instante de tiempo y eso se mide en coulomb dividido segundo o sea en amperes acá esto no se mediría en amperes porque es número de electrones dividido segundo y no coulomb que es la unidad de carga ¿ya? así que bueno eso sería la D la correcta ¿ya? pero súper buen descarte aquí estábamos entre la D y la E y al final concluimos que es la E ¿ya? bueno esos serían los ejercicios ya estamos listos para el módulo común de electricidad ¿ya? eso es todo lo que entra y de hecho lo que debería entrar es más sencillo porque estos ejercicios los tomé de módulos electivos de física de modelos de años anteriores ¿ya? así que este es como lo más difícil que se podría preguntar ¿dígame? dígame en el segundo ejercicio que mostró no entendí por qué era 3 y no 2 ese ah ya no sé si quedó claro por qué aquí el que pasaba era 2 ¿se entendió eso? ah y por eso como tenía que ser 6 por eso tenía que ser 3 claro mire es como por partes primero yo tengo 6 en total y esos 6 se reparte porque un poquito se va para acá otro poquito para allá y otro poquito para aquí ¿sí? entonces la corriente de 6 amperes se reparte en 3 1 3 más 1 4 entonces ahí llevo 4 me faltan 2 para completar esos 6 que venían al inicio ¿ya? entonces vienen 6 se separan en uno llegan 3 amperes en el otro 1 y en el otro tienen que ser 2 para que 2 más 1 más 3 me dé 6 ¿sí? entonces luego de eso claro no me preguntan cuánto cuánto pasa por esta resistencia me preguntan qué mide el amperímetro puesto en S entonces ¿cuánta corriente pasa por S? fíjese que viene esta de 1 amper y lo atraviesa y viene esta de 2 amperes y lo atraviesa esta de 3 amperes que lo voy a hacer con verde viene por acá y se devuelve nunca pasa por S ¿sí? entonces por S solo pasa esta corriente de 1 amper y esta de 2 amperes y como se juntan acá 2 más 1 serían 3 amperes y por eso por el amperímetro S o lo que mide el amperímetro S son 3 amperes ¿sí? sí profe ahí me llegó súper claro muchas gracias ya perfecto muy bien y bueno si seguimos analizando claro marcamos la 3 pero sigamos analizando un poquito aquí vienen estos 3 amperes se juntan con los 3 amperes que vienen acá y suman 6 amperes entonces se cumple lo que mencionamos de que la corriente que sale tiene que ser la misma corriente que entra ¿sí? la corriente es como un flujo ya lo que sale vuelve ¿sí? no se pierde corriente por ahí ¿ya? entonces eso sería este ejercicio y bueno con eso terminamos la preparación de electricidad para módulo común ¿ya? con esto vimos todo el contenido de módulo común así que ahora no nos queda más que repasar y hacer las clases de los electivos yo creo que nunca nos nos coordinamos para un nuevo horario está difícil así que yo creo que usaremos este tiempo o sea de 7 y media a 8 y media para revisar lo del módulo electivo ¿sí? para la otra clase yo creo que veremos electivos ya nos reunimos con con los que dan prueba electiva y empezamos a ver los temas de física electiva y podríamos ir intercambiando así una semana hacemos electiva física otra semana ejercitación ¿sí? eso ah dan común común hay todos dan común acá hay alguien que den electiva acá todos dan solo común si hay solo personas que hacen común hacemos repaso de módulo común común todo común 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 entonces próxima semana repaso de módulo común vamos a empezar a hacer los modelos de mbre distinta mayoría ya entonces next week nosotros tenemos repaso vamos a empezar a hacer los ensayos de mbre ya así que próxima semana repaso ya ya vimos todo el contenido ahora solo nos falta ejercitar así que eso ah y aprovecho de spamear ahora a las 9 pm tenemos clase de matemática ya así que están todos invitados vía twitch anotaré el nombre del canal acá es mi nombre carolina o dile ya fome debería cambiarle el nombre así que acepto sugerencias ya por ahora es mi nombre carolina y un bajo dile para que se conecten a la clase de matemática a las 9 ya las clases las hacemos miércoles y viernes de 9 a 10 y hoy día vamos a seguir con el segundo eje que es álgebra y funciones toca ver inequaciones ya así que vamos a ver todo lo de desigualdad inequaciones y vamos a hacer tres ejercicios del modelo de mbre ya de nada Antonia ensayos demre podría enviárselos al grupo no sé si está en el grupo de whatsapp creo que toda la gente que viene aquí está en el grupo de whatsapp del el grupo el grupo por fuera ¿el grupo qué? el grupo por fuera no de lo que sea ¿en serio? no pero usted también está el de dudas ¿estoy en el oficial o no? ¿estoy en el inoficial? no ese es el único que hay el único que pueden hablar mentira tienen más grupos y me lo están ocultando no está bien tengan su grupo ay Antonia no está en el grupo no sé si le pueden compartir el link Amaro que dije su su número ahí o que me lo quería por interno así yo le pego un pantallazo y la agrego ya perfecto aquí Amaro nos apoya con toda la logística así que Antonia deje bueno como dijo Amaro ahí deje su numerito o se lo envía por interno a Amaro sí ahí mensaje por interno direct y así para que le agreguen al grupo y ahí yo creo que les mandaré los ensayos los modelos que tengo y y así coordinamos para hacer usted quería agregar otro día cierto para como revisar ejercicio pero ahora se supone que de una manera más rápido se supone que ya la mayoría debería tener una noción ¿no cierto? del común de ciencias creo que quería ver todo común de ciencias ¿no cierto? sí sí es que yo necesito practicar química y biología entonces yo les enseño química y biología sí así que ahí ganar ganar ya igual queda harto sí mire queda tiempo suficiente no hay que desesperar ¿sí? se ha comparado al Augusto es muy poca materia o sea casi nada la verdad ¿no?